Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y hoy con más información oficial. Hoy sí gente, de verdad, este mes de abril de verdad que pinta increíble. El otro día sí que es cierto que me veíais un poquito más desanimado y realmente sigo ciertamente desanimado porque la versión global de Black Clover Mobile sigue sin mover ficha, pero estos últimos días parece ser que la versión japonesa y la versión coreana ya están en la línea de salida y todo apunta a que este mes de abril finalmente será el momento de salida de Black Clover Mobile y realmente también tenemos una publicación oficial de los moderadores del Discord oficial de Black Clover Mobile donde nos dijeron algo bastante interesante dada las peticiones de los jugadores porque evidentemente los jugadores de Global y sobre todo la gente que está en el Discord continuamente pues se está preguntando qué pasa, qué pasa con Global, Garena, oye, sácanos el maldito jueguito. Pues bueno, los moderadores tuvieron que actuar y decir, chicos, mucho cuidado, evidentemente os pedimos paciencia evidentemente que sepáis que estamos trabajando en ello y bueno, igual tenéis una pequeña sorpresa así que eso lo vamos a dejar para el final del vídeo, primero nos vamos a centrar en publicaciones oficiales y lo que está realmente muy cerca, que será un evento en el cual pues tendremos información oficial de Black Clover Mobile y es que va a estar hosteado por los propios desarrolladores y poquito más. Así que vamos al lío, recordad que todo, todo, absolutamente toda la información de Black Clover Mobile la vais a tener en este canal, así que no dudéis en suscribiros, es totalmente gratis, de verdad. Comparte el vídeo si quieres ayudar a crecer al canal, de verdad, que te lo agradecería muchísimo y ya si le das un like y dejas un comentario, pues oye, mis 10, déjame un comentario y dime cuál es el personaje que más esperas cuál es el, yo qué sé, dime todo, qué tienes ganas del juego, porque evidentemente todos tenemos ganas del juego pero yo tengo ganas de que salga el juego para sumonear por Fuja, o para sumonear por Charmy o para sumonear por cualquier cosa, déjamelo abajo en los comentarios. Así que vamos a empezar, empezamos como siempre repasando un poquito las publicaciones de las cuentas oficiales tanto de la cuenta global como de la cuenta japonesa. La cuenta global, como siempre, seguimos pendientes de, oye, en algún momento, por favor, nos vais a dar información del pre-registro. Pues bueno, de momento no, de momento seguimos igual, insisto, luego hablaremos un poquito más sobre esto porque hoy venimos a hablar del posible lanzamiento de JPY de Global pero lo único nuevo que tenemos, después de la publicación de Klaus, que ya os la enseñé en el vídeo anterior es información sobre Nozzle, en este caso un poquito más de, yo qué sé, de cuánto pesa, de cuánto mide de cuándo es su cumpleaños y ya estaría, información chorra. En este caso, por lo menos, no hay spoilers, como hubo en la información de Black, ¿no? De Black, por la cara, de Yami, ¿no? Así que, sin más, que sepáis que no hay ningún tipo de información extra al respecto de esto sin embargo, en la versión japonesa ya nos dan más información de lo que serían los pre-registros que evidentemente siguen aumentando, siguen continuando y cada vez tenemos, pues eso, más recompensas, ¿no? De los pre-registros, recordad que son los que estáis viendo por aquí actualmente, como estáis viendo por aquí, ya se ha llegado a los 300.000 cosa que me sorprende, yo pensaba que iban a llegar un poco más rápido pero bueno, aún así, 300.000 personas es una auténtica barbaridad que cuando llegamos a las 400.000 conseguiremos la próxima recompensa que es nada más y nada menos que Mimosa ya os enseñé cuáles eran las recompensas en un vídeo anterior pero bueno, os las vuelvo a dejar por aquí va a ser nada más y nada menos que un Multi 300 gemas, que es un cuarto de Multi también y aparte, esa Mimosa SR que os adelanto que va a ser el personaje que más vais a abusar de él en los principios del jueguito, porque de verdad los que pudimos probar la beta, os aseguramos que ese personaje es una barbaridad y que evidentemente vais a usarlo pero que muchísimo, un muy buen personaje al cual vais a fulear casi 100% seguro y que de verdad merece muchísimo la pena darle caña y cuidarla bien porque es una barbaridad de personaje para soportear a tus equipos, ¿no? Más allá de esto, esto ya serían las publicaciones oficiales nos vamos directamente con información de nuestros queridos filtradores en este caso, información de Kaku que ya se ha estado posteando en los últimos días pero que ahora os enseñaré de dónde viene esta información porque esto es información oficial que os voy a enseñar sé de dónde sale esta información porque, bueno, estoy dentro de esos foros, vaya y evidentemente os lo comentaré, ¿no? En este caso, Black Clover Mobile va a tener un live el día 6 de abril a las 4 de la mañana esto duele bastante, la verdad pero bueno, es lo que hay vamos a tener un live a las 4 de la mañana y ahora os comentaré los horarios para tanto España como el resto del mundo sobre todo algunos países de Latinoamérica para que sepáis exactamente a qué hora es en vuestros respectivos países y a priori tendremos este live tanto en Africa TV que sería el Twitch de Corea por así decir yo lo conocía ya porque seguía algunos streamers coreanos de League of Legends, ¿no? pero básicamente en Africa TV y a priori también está esperado que esto sea retransmitido por su canal oficial de YouTube ¿será así? no lo tengo del todo claro pero evidentemente estaremos atentos por si eso acaba ocurriendo aquí tenemos la información del evento básicamente la presentación y esperemos que, bueno que en este evento pues se anuncie lo que se tiene que anunciar lo que todos esperamos que de hecho es lo que todo el mundo está confirmando evidentemente no está confirmado lo que se va a decir en este evento pero todas las personas que se dedican a la filtra de información y tal pues sí que están prácticamente asegurándonos que en este evento vamos a tener 100% la fecha de salida oficial de Black Clover Mobile JP y coreano que recordad tal y como os dije en el vídeo anterior está prácticamente confirmada por muchos medios de momento no oficiales que sería en abril de este año en abril de 2023, ¿no? aparte de eso también tenemos un poquito más de información sobre que el CEO Chao Yae Jong que no sé si lo he pronunciado bien el CEO de Big Games Studio estará presente en esta presentación al igual que ya los tuvo cuando tuvimos esa última presentación donde estuvimos hablando con los bueno, donde estuvimos no donde estuvimos hablando con los seiyus de la serie y recordad que bueno que estos siguen trabajando en lo que sería el doblaje del juego también nos darán más información sobre el jueguito y este canal o sea, esta presentación va a estar disponible en el canal de Africa TV como os estaba mencionando y a priori también en YouTube pero ahí no está confirmado así que directamente nos vamos a de dónde ha salido toda esta información que es del foro oficial de Big Games Studio no sé exactamente de qué es no sé si es de la empresa o si es del propio juego pero básicamente el CEO de Big Games Studio que ha confirmado que estaría presente en este evento del 6 de abril donde, pues bueno nos dicen las siguientes cosas las noticias especiales que estabas esperando el 4 del 6 perdón, el 6 del 4 jueves se llevará a cabo la exhibición de Black Clover Mobile no tienes curiosidad por ver lo que te espera consulta información proporcionada con anticipación para que no te lo pierdas ¿no? pedimos mucho interés y visualización en el escaparate bueno, esto es traducción de Google desde coreano a español directamente ya sabéis este tipo de cosas cómo funcionan ¿no? cuando es el 4 del... el 6 del 4, perdón el 6 de abril a las 11 de la mañana os voy a poner por pantalla ahora mismo las horas tanto en España como en el resto de países en algunos de los países de Latinoamérica los que soléis ver más el canal por aquí vaya y bueno, los demás pues si no aparece vuestro país recordad que podéis conseguir la hora simplemente con un conversor de horas en Google así que buscadlo por ahí ¿no? y básicamente nos dicen también por aquí que los contenidos principales de la versión va a ser que Black Clover Mobile va a ser presentado por el locutor Subin Yun y el equipo de desarrollo de Big Games Studio y el enlace como estáis viendo por aquí dice que no está confirmado es decir que está aún por anunciar pero nos dicen por abajo que estará en los canales oficiales de YouTube y de África TV de Black Clover Mobile también nos dicen que la fecha y hora de evento podría ser modificada pero bueno esto lo dicen prácticamente siempre por si hay algún problema no debería haber ningún tipo de problema ¿no? esta es la información oficial de la que os he estado hablando al final la gente que se dedica a filtrar informaciones simplemente que sabe buscarla y esto pues algunos ya tenemos la forma de encontrar esta información ya de forma estable sin depender de este tipo de personas ¿no? de igual manera siempre se agradece y evidentemente es gente que está muy 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 pendiente y que se agradece su trabajo ¿no? así que gente este 6 de abril es el día este 6 de abril esperamos que por fin se nos anuncie finalmente la fecha de salida de Black Clover Mobile y evidentemente pues tengo muchísimo hype seguimos pendientes de Global que es lo que os voy a comentar finalmente en el vídeo que es lo que os he dicho antes de antes de de básicamente ponernos con esto finalmente y es esta publicación de por aquí he estado mirando por el Discord porque no lo he encontrado yo no sé no me he movido yo mucho por el Discord oficial de Black Clover pero como se estaba mencionando había muchísimas personas preguntando oye y Global que oye Global va a salir tal y evidentemente pues los moderadores habrán llegado habrán hecho llegar esta información a lo que sería Garena y evidentemente pues imagino que les habrán dicho oye decirles esto ¿no? y en este caso como estáis viendo por aquí nos dice esta es la primera respuesta que tenemos que es por así decir interesante ¿no? grandes anuncios y updates están programadas para que sean muy pronto anunciadas y básicamente nos dice aquí en este caso nuestro compañero Dean que esto cree que es suficiente para mantener a la comunidad hypeada por supuesto yo creo que lo que queremos la comunidad europea la comunidad global en general porque ya no solo somos los europeos sino también la gente de latinoamérica y en general la gente de todo el mundo que no sea de Japón o de Corea que es lo que estamos esperando que sería el preregistro pero oye esto es bastante interesante por lo que nos dicen por aquí entendemos que queréis más información sobre lo que sería la release date es decir la fecha de salida ¿no? de momento por desgracia no podemos dar más información no podemos compartir más detalles que no hayan sido enseñados de forma oficial en nuestros canales oficiales en lo que sería la cuenta oficial la que se estaba mencionando por aquí evidentemente no pueden decirnos más de lo que realmente ya nos han comentado en las fuentes oficiales pues aseguramos que el equipo de desarrollo está trabajando muy 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 duro para darnos la mejor experiencia posible esto es el típico mensaje básicamente de copypaste y para lanzar el juego lo antes posible evidentemente nos piden de forma agradable kindly no como en plan de como se dice eso pero en fin que nos nos piden por favor paciencia básicamente y que evidentemente agradecerían que entendiésemos que pues bueno esto tiene su proceso y que lo están intentando hacer lo más rápido posible sin embargo nos dice algo bastante importante grandes anuncios y updates grandes anuncios y actualizaciones están ya programadas para ser anunciadas muy pronto evidentemente esto puede tomarse como un mensaje de copypaste típico y ya está pero oye realmente todo esto si que parece un mensaje de copypaste pero bueno quizá lo último ya es más algo más no tan copypaste podemos dejarlo ahí ¿no? evidentemente esto es algo bastante interesante nos dicen que muy pronto tendremos más información y por supuesto esto es algo que yo creo que nos mantiene bastante hypeados ¿no? agradecen el support y el entusiasmo alrededor de Black Club Google Mobile como siempre y nos animan a que sigamos pendientes de sus canales oficiales ¿no? así que sin más esta es la información que tenemos de Global hasta el momento no teníamos ningún tipo de básicamente información oficial y esto es lo más cerca a algo oficial que tenemos respecto a algo que pueda ocurrir realmente importante respecto a la salida del juego ¿no? así que yo me quedo contento no sé vosotros y vosotras pero evidentemente esto es mejor que nada así que nada más gente os animo a que os paséis por el directo de este 6 de abril estaremos reaccionando todos en directo en mi canal de Twitch lo tenéis abajo en la descripción y de verdad que esto parece ser que por fin toma forma parece ser que por fin está a punto de iniciarse espero que os animéis espero que os paséis porque si anuncian ese día fecha de salida va a ser algo realmente increíble de verdad que me voy a sentir un alivio espectacular ya no es solo el hecho de que esto vaya a estar muy hypeado y que voy a tener muchas ganas de que el juego salga sino por quitarte un peso de encima de por fin ya tenemos este día ya podemos esperar a un día en particular a saber cuando de verdad que en el momento en el que anuncie la fecha de salida que peso de encima me voy a quitar nada más gente de verdad animaría mucho a que animaría mucho que suscribieses al canal de verdad que compartieseis el vídeo que le dices un pedazo de like y de nuevo os mencionaba que me dejaseis en los comentarios que personaje tenéis ganas de sumonear en Black Clover dejadmelo por ahí abajo nada más espero que os haya gustado muchísimo si así ha sido un pedazo de like y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!